Bueno, nosotros hace 24 años cuando empezamos a participar en la oferta del mercado colombiano, ofrecemos tecnología de punta. Trabajamos con los mejores proveedores en el mercado internacional, entre ellos el grupo Trump, que es el mayor fabricante del mundo de tecnología y maquinaria industrial. Bueno, nosotros manejamos una política de innovación y de avance tecnológico por todos estos 24 años. Y el sector industrial, metalmecánica muy especial, pero también en manera aceptaron esta oferta. Sin embargo, vemos en los últimos 4 o 5 años en desarrollo como frenando, sí, por las condiciones internas y políticas de Colombia, que realmente está frenando el desarrollo del país y la industria colombiana. Nosotros, por nuestra parte, invertimos en los últimos 2 o 3 años más que 1.5 millones de dólares en la nueva infraestructura de la compañía y los servicios en el país. Pero no podemos hacer todo solo con los industriales. Dependemos también mucho de las condiciones políticas, financieras, de impuestos en el país. Y ya vimos que realmente Colombia ha hecho un paso muy hacia atrás. Entonces, si nos comparamos, como dijeron ahora los referentes en el podio, de las condiciones comparado con otros países, en Asia, en Europa, vemos que Colombia no siguió al mismo paso. Entonces, seguramente la mentalidad colombiana tiene que ver algo con eso de ser un poco miedoso, entonces ir extensivo con sus decisiones. Pero el gobierno tiene la mayor parte de la responsabilidad y parcialmente el sector financiero, porque las condiciones que tiene la industria colombiana para inversiones y tecnologías modernas son muy costosos y no son tan atractivos como son en otros países. Bueno, nosotros trabajamos principalmente con dos líneas. Uno es el sector metalmecánica, todo con chapa, tubos y perfiles, donde tenemos el mayor nivel tecnológico en toda la Norteamérica Latina. Y tenemos una línea de productos para el sector maderero, pero hablamos de madera industrial en forma de tableros, no madera cruda que se corta en el bosque. Es decir, ya ofrecemos líneas desde el pequeño taller que empieza con enchapadora o una pequeña acera, hasta líneas completamente automatizadas para el sector industrial. Nosotros yo creo que estamos muy bien preparados para lo que viene. Esperamos, después del asignal de la firma del acuerdo de la guerrilla, el gobierno, unos incentivos del gobierno de los bancos, el Banco de la República, de bajar la tasa de interés y ajustar su política de impuestos a las normas internacionales como las manejamos en Estados Unidos y en Europa. Porque no puede ser que un industrial colombiano pague mucho más para la misma máquina que un alemán o un francés o un gringo.